Lamentablemente otro hallazgo se da a conocer en Parácuaro, ya que abandonaron otro cadáver baleado en el crucero de Las Yeguas. Según la información de La Voz de Michoacán, el cuerpo sin vida con huellas de violencia e impactos de proyectil de arma de fuego de un hombre hasta el momento, en calidad de desconocido, vamos a decirlo, fue abandonado por sus victimarios a un costado de la carretera Patzingán Cuatro Caminos. Según los datos recabados a través de La Voz de Michoacán, el hallazgo fue reportado de manera anónima al servicio de emergencias al filo de las 7 de la mañana de este día viernes, en las inmediaciones del crucero de Las Yeguas, en las inmediaciones de la localidad de Úspero, otra vez Úspero, en esta demarcación de Parácuaro. Pues bueno, elementos de la inútil seguridad pública se movilizaron para atender dicho reporte y localizaron el cuerpo de un masculino que presentaba heridas de bala. De la hora oxiso se ignora su identidad, pero podría haber tenido entre 30 y 35 años. Portaba, pues también ropas tácticas, ojo con este detalle, ya van cuatro, eh. Un grupo multidisciplinario de la fiscalía se trasladó a la escena del crimen para emprender las correspondientes averiguaciones y posterior traslado del cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Cabe señalar que ya van cuatro personas asesinadas con disparos en las últimas horas en ese municipio donde se dice, de manera extraoficial, que es el enfrentamiento entre Cartel Jalisco y los Templarios. Ojo, lo de los Viagras todavía no está confirmado, si también hay. Pero sí me están mencionando algunas personas que conocen sobre esta situación en el municipio de Parácuaro. Y tomando en cuenta también las notas que hemos difundido sobre el Tucán, se dice que sí, efectivamente hay caballeros templarios, pero también mencionan que Cartel Jalisco sí pretende invadir toda esa zona. ¿Por qué? Pues porque ya después de que el Migueladas rompió con Cartel Jalisco, ahora ellos quieren invadir los territorios que no pudo recuperar el cartel de Sicuirán antes de aliarse ya sea a los Viagras o a los Templarios. Eso todavía no se ha definido por el desalmado y desgraciado del Migueladas. Pero lo que se tiene registro es que sí hay estos dos grupos, porque fíjense, los hallazgos vestían ropa o equipo táctico de un grupo, pues obviamente criminal, narcoparamilitar, una célula ya sea de los Templarios o de Cartel Jalisco. Es que bueno, las mismas condiciones fueron localizadas horas después, son horas de diferencia en condiciones similares en el Varal, allá en Úspero, donde pues sí se tiene registro de que hay integrantes de los caballeros templarios, pero parece ser que Cartel Jalisco busca esa zona. ¿Para qué? Para conectarse al estado de Guerrero Compas. Toda esa franja de tierra caliente de manera horizontal, pónganse a imaginar un mapa mental y se van a dar cuenta cómo esa franja pretende apoderarse desde Apatzingano, desde Tepalcatepec, en los límites con Jalisco, hasta la zona de Huétamo, en el estado, hacia el estado de Guerrero. Ahí se los dejo, compas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!